Holanda, 1941. Es una fría noche en la ciudad de Harlem. Las calles están en silencio y la mayoría de los vecinos están refugiados en sus casas. Nadie sospecha que está a punto de cometerse un asesinato brutal. Los nazis invadieron el país hace un año atrás y desde entonces permanece bajo dominio de la Wehrmacht. Ahora los soldados alemanes campan a sus anchas a lo largo de la nación y se comportan como si fueran amos y señores del territorio. Esta noche, sin embargo, ocurrirá algo inesperado que cambiará para siempre la historia de la ciudad. La taberna de Harlem está repleta de tropas germanas que han ido allí en busca de bebida y diversión. De pronto, las puertas del establecimiento se abren y entran dos muchachas que buscan dónde sentarse. Encuentran lugar cerca de un oficial importante con el que rápidamente entablan conversación. Al cabo de unos instantes, una de las jóvenes, sonriendo con picardía, le propone al alemán ir a caminar por el bosque. El hombre, seguro de sí mismo y de sus capacidades de seducción, acepta la propuesta. No se imagina que ha caído en una trampa y que minutos después será un cadáver enterrado en una fosa secreta entre los árboles. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de las mujeres holandesas que seducían y mataban nazis. Las protagonistas de nuestra historia son las hermanas Truss y Freddy Ofersteigen. Ambas nacieron en la ciudad de Harlem, Holanda, en los años 1923 y 1925, respectivamente, en el seno de una familia de clase trabajadora. Se criaron en la pobreza y pasaron su infancia viviendo a bordo de una barcaza en el río. Su madre era una militante comunista de fuertes convicciones que veía con preocupación cómo el fascismo se apoderaba de Europa. La mujer aborrecía el antisemitismo y llegó a brindarle refugio en su barco a familias judías que huían del nazismo. Por otro lado, alentaba a sus hijas a ser muñecas para los niños que sufrían en la guerra civil española. La actitud combativa y fervorosa de su madre fue un ejemplo que acompañó a las hermanas Ofersteigen durante el resto de su vida. En 1940, al calor de la Segunda Guerra Mundial, Hitler lanzó a su ejército sobre los Países Bajos. A pesar de que Holanda había adoptado una posición de neutralidad, el Führer estaba convencido de que ocuparla era crucial para sus planes. Por esta razón, en la mañana del 10 de mayo, sin una declaración formal de guerra, la Wehrmacht sorprendió a las tropas holandesas con un ataque relámpago. El poderío de los germanos quedó demostrado en la ciudad de Rotterdam, que fue reducida a cenizas luego de un intenso bombardeo de la Luftwaffe. Observa cuáles fueron las consecuencias del Blitzkrieg. El 15 de mayo, al comprender que la resistencia era inútil y que solo traería más sangre, los Países Bajos presentaron su rendición incondicional. El gobierno quedó en manos de un oficial de las SS, el general Arthur Zeiss Ingvar. Este fue el evento que cambió para siempre las vidas de las hermanas Ofersteigen, que fueron testigos de la pérdida de independencia de su nación, así como de la crueldad de la que eran capaces los nazis con tal de adueñarse del mundo. Años más tarde, en una entrevista, Freddy recordó lo que más le impactó de aquellos días. Había camiones en las calles llenos de cadáveres. Era una vista horrible. Por aquel entonces, ellas eran dos adolescentes de solo 17 y 15 años, aunque su corta edad no les impidió involucrarse en la resistencia. Comenzaron a repartir panfletos antifascistas y ejemplares de un diario de izquierda censurado por el nuevo gobierno. Era una actividad peligrosa. Si eran atrapadas, podían terminar en la cárcel e incluso perder la vida, pero aún así contaban con el apoyo de su madre. Su militancia en contra de los alemanes atrajo la atención de Franz van der Ville, el comandante de la resistencia clandestina de Harlan. El hombre se presentó en la casa de las hermanas y les propuso unirse a su equipo. Ambas aceptaron la propuesta y decidieron dedicar su vida a combatir a los nazis. Muchos años más adelante, Freddy Ofersteigen dijo lo siguiente. No sabía todo lo que implicaba unirse a la resistencia. Creía que estábamos ingresando a un ejército secreto. El hombre que nos reclutó dijo que recibiríamos entrenamiento militar y así fue. Nos enseñaron a disparar, a marchar por los bosques. En total, éramos un grupo de siete personas y mi hermana y yo éramos las únicas mujeres. Sus primeras misiones consistieron en sabotear puentes y líneas de ferrocarril, algo que lograban plantando dinamita y volando aquellos sitios por los aires. Poco tiempo después, recibieron la orden de asesinar a una holandesa que estaba colaborando con los nazis. La mujer pretendía entregarles una lista con los nombres de todos los judíos de Harlan. Las hermanas Ofersteigen debían terminar con ella para salvar la vida de decenas de personas. No obstante, hacerlo fue difícil, ya que nunca antes habían matado. Siguieron a la colaboradora del nazismo hasta un parque y cuando se aseguraron de que estaba sola, Freddy se acercó a ella y tímidamente le preguntó su nombre. Luego de que la mujer confirmara su identidad, la asesinó de un disparo en el pecho. De esta manera, las jóvenes se endurecieron y aceptaron misiones cada vez más riesgosas. Algunas de ellas consistían en dirigirse a tabernas frecuentados por soldados alemanes y aprovechándose de su belleza, seducir oficiales importantes para luego matarlos. Como te contábamos al inicio del video, esto fue lo que sucedió una noche de 1941 en Harlan, cuando las hermanas entraron a un bar repleto de nazis y entablaron conversación con uno de ellos. En cierto momento, Truss le propuso al hombre ir a caminar por el bosque para seguir conociéndose allí. El germano aceptó sin saber que estaba yendo directo hacia una trampa mortal. Finalmente, cuando estaban entre los árboles, alejados del resto de la tropa, aparecieron otros miembros de la resistencia. Freddy, que vio todo desde cerca, lo recuerda de la siguiente manera. Le dispararon al oficial por la espalda, por lo que nunca llegó a ver el rostro de sus verdugos. Nuestros camaradas ya habían cavado una fosa para esconder el cuerpo, aunque no nos permitieron observar el entierro. A nosotras no nos importaba porque no queríamos estar presentes para ver eso. Nos dijeron que le quitaron la ropa antes de colocar el cadáver bajo tierra para que, si lo encontraban, no fuera fácilmente reconocible. En 1943, la resistencia clandestina de Harlem se amplió al incorporar a una nueva persona, Hannis Haft. Ella era una joven pelirroja de 23 años que se unió al movimiento antifascista luego de ver el espantoso trato de los nazis hacia los judíos. Su compromiso con la justicia la llevó a tomar las armas contra los alemanes y rápidamente entabló una fuerte amistad con las hermanas Ofersteigen. El lazo que se formó entre las tres muchachas se debía a que tenían edades similares y opiniones políticas compatibles. Se convirtieron en un equipo inseparable que se encargaba de misiones como sabotear redes de telecomunicación, conseguir documentos falsos para refugiados judíos y, por supuesto, seducir y asesinar oficiales germanos. Veamos la recreación de uno de estos atentados tal y como aparece en la película La chica del pelo rojo basada en la vida de Hanni. En una ocasión las tres jóvenes tuvieron la osadía de izar una bandera comunista en la sede del partido nazi de la ciudad de Utrecht durante el Día del Trabajador. Las muchachas lograron huir antes de ser atrapadas, pero su pequeña acción causó gran revuelo entre las fuerzas de ocupación que lo vieron como un enorme insulto. Poco tiempo después comenzaron a circular pedidos de captura para Hanni. Los alemanes la habían reconocido por su llamativo cabello y ahora pedían atrapar viva o muerta a la muchacha peligrosa de la resistencia. A partir de entonces intentó ocultarse tiñéndose el pelo de negro y usando gafas de sol. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, su suerte se agotó. En marzo de 1945, mientras estaba transportando documentos clasificados de la resistencia, Hanni fue arrestada por el ejército alemán. Fue identificada por las raíces de su cabello donde la tintura no había hecho efecto y se veía el color rojo. Luego de confirmar su identidad, fue trasladada al norte de Holanda y conducida hasta unas dunas para ser ejecutada. Los verdugos la obligaron a caminar de espalda. Uno de ellos se puso detrás de ella y desenfundó su pistola. Le disparó en la nuca pero erró y la bala apenas le rozó la 100. En sus últimos momentos, Hanni se mostró desafiante, exclamando, yo tengo mejor puntería. El otro soldado, harto de la situación, abrió fuego con su ametralladora acertándole a la muchacha en la cabeza. Tan solo 18 días más tarde, Holanda fue liberada por los aliados, aunque solo las hermanas Ofersteigen estuvieron allí para festejar. Hanni, su amiga y compañera de armas, se convirtió en mártir justo antes de poder ver a su país en libertad. Mientras tanto, la población se lanzó a las calles para festejar la caída del régimen. Al finalizar el conflicto bélico, las jóvenes regresaron a la vida civil, se casaron y formaron familias. En 1996 crearon la fundación Hannis Haft, con el objetivo de preservar la memoria de su amiga y promover su deseo de vivir en una sociedad más justa. Con el tiempo, la pelirroja se convirtió en un emblema del movimiento antifascista, al punto en que, hoy en día, su imagen aparece en libros infantiles que cuentan la historia de cómo desafió al nazismo. Truss se convirtió en una artista plástica, haciendo pinturas y esculturas inspiradas en su época como miembro de la Resistencia. Falleció en 2016 a los 92 años. Freddy falleció en 2018 a la misma edad que su hermana. En la actualidad, las tres mujeres son recordadas como heroínas que ayudaron a liberar a Holanda de las garras del Tercer Reich. ¡Suscríbete al canal!